Pasarle la moringa a los chivitos, mirenlo ahí. Si alguien cree que es un bebé, uno tiene que ganar, boludo. Atención, que esta parte todavía yo no me la sabía. Miren, este es otra actividad mítica y emblemática Playa El Barco. Tenemos sesión de fotos ahora mismo aquí de las mujeres. El recorrido por Asua no podía ser más épico. Como ustedes están viendo este selfie que tengo aquí de estas cabritas, es porque me encuentro en un lugar que se llama Rancho Caprache. Y a mí en lo personal, como amante del turismo interno y un redescubridor de lugares interesantes, no podíamos nosotros iniciar este recorrido por esta provincia sin antes vivir esta experiencia. Lo que estamos viendo ahora mismo es parte del corral de Rancho Caprache. Te está brindando ahí. Ay, te está brindando, miren, graciajito. Pero no le grabé su parte. Ay, es verdad, excusa, mi hermano. ¿Qué parte de la privacidad? Excusa, mi hermano, te grabé tu parte. Aquí están, por ejemplo, los más pequeños. Allá están las madres o los padres, vamos a llamarlo así. Entonces, aquí es también donde se hace parte de la experiencia. Y como yo explicaba al inicio, yo sé que aquí estos los niños, sobre todo, se van a llevar una experiencia muy interesante porque están aprendiendo de lo que está pasando. Y al mismo tiempo pasándola bien, haciéndose su foto y todo eso. Aquí en República Dominicana tiene una palabra, chiva, que no existe, que no está en el diccionario. Lo que hay es cabra, que es la hembra, y chivo, que es el macho. Exactamente. Agarramos la mata de moringa. Míralo aquí. Que incluso, otra de las cosas interesantes es, antes de iniciar el recorrido, te pasean por una parte, que es donde ustedes siembran la moringa. Que la moringa tiene muchísimas propiedades también. Muchísimas propiedades. Es uno de los alimentos, de los superalimentos existentes en el mundo. Pero ahora vamos a proceder, entonces, a una de las actividades principales de venir a este rancho, que son de las cosas que yo digo, que los niños a lo mejor se volverían locos. Que es simplemente pasarle la moringa a los chivitos. Míralo ahí, miren cómo la devoran de una vez. Miren cómo se vuelven locos, señores. Por esto no han comido. Venga, venga, ¿para qué comas? Ah, pero están concentrados. Mira, esto le quita todo de una vez. Mira, vamos a ver, vamos a ver ahora. Ay, mi madre. Y ven a la mamá, como está de aquel lado también, que la mamá está loca por llevarme un bello. Mira, 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 está bien. Vamos a darte un chiquito a ti ahí, para que no te le crie. Ay, se le cayó. Y fuerza que hace, mira, te jalan prácticamente. Pero ya, ya, ustedes comieron demasiado. Vámonos con los chiquitos. Vámonos con los chiquitos. Vámonos con los chiquitos por aquí, miren. Como pertenece a la familia de los rumiantes, las cabritas no tienen dientes arriba, las cabritas tienen dientes solo abajo. Oh, atención con eso, señores. Atención con eso, oye, mira, mira. O sea, que lo que quiere decir que una mordida no te va a doler mucho. No, ellos no pueden apretar. Mientras ellos van comiendo, usted le puede pasar la mano. Pero obviamente, hágalo con delicadeza. Sería mi consejo. Exactamente, como usted está sobando a la mujer suya. Ya usted me ha entendido. El sistema nuestro, como verán, es estabulado. Nosotros les traemos las necesidades al corral y así podemos controlar cada etapa de su vida. Los niños aprenden un poquito sobre la crianza de la cabra, sobre el manejo. Aprende cómo es un destete y qué es un destete. Ay, cocinito lindo. Miren esta experiencia, señores. No solamente es alimentar, sino que en este pequeño corralito aquí, miren cómo lo tienen a mi abren. Alguien cree que es un bebé, como uno tiene que ver a mi bebé, boludo. Ay, hermoso. No, y lo increíble es que ellos están tranquilos. Somos mejor con los chivos que con los niños. Posiblemente. Para que queden ahí en el récord también. A la gente alejada también le dieron uno, que es el más chiquito de todos. Así. Ay, la cual es linda. Tener contacto con los animales aumenta tu microbiota. O sea, las bacterias buenas que tienes en tu intestino. Para que diga la gente también, eso coopera la salud intestinal. Como explicaba Daniel, si te da una molida no hay problema. Te está molendo, te está molendo. Si te da una molida tampoco es que te va a doler mucho, por si acaso. No, qué va. Atención, que esta parte todavía yo no me la sabía. Miren, esta es otra actividad que es darle leche a los cabritos. No puede ser. Miren, 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 miren como Alejandra le está dando leche. Mira, mira. Dios mío, una lindura. Ay, mi madre. Miren esto, miren, miren. O sea, que no solamente es usted hacerse la foto, sino que también viene la oportunidad de usted darle leche. No, no, no. Pero tú una cosa increíble. Ahora dándole leche. Wow. Mira, mira, ya él terminó, mira. Ay, Dios mío. O sea, ahora Brenda quiere volver a cargar a su cabrito porque ella quiere alimentarlo también. En su clín y ahí. Fíjense cómo era. Sí, porque ya que ya bebió que dejé el tigreaje. Ya ella bebió. Ey, ey. Aguantame un poco. ¿Qué le pasa? Oh. No, no, yo me muero del amor con esto. Mira, 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 mira como chuca, ¿ve? Ay, papá. Un video épico, mira, de una niña que vino aquí y miren como acaricia el chivo y el chivo se deja y de todo. Ay. O sea, está terapéutico para un niño eso. Ella lo hace, sí, mira. Dice Daniel que estos chivitos que están aquí tienen alrededor de 30 días solamente que nacieron. O sea, que fíjense más o menos el tamaño ya en 30 días para que más o menos le dé una idea. Entonces, estas son las que están preñadas. Entonces, cuando salen preñadas, ¿en qué tiempo ya ellas paren, por ejemplo? Son cinco meses de gestación. Cinco meses de gestación tiene. Este es el macho alfa, entonces, digamos. Ese es uno de los reproductores. Mira, todas esas chivas son para él, ¿eh? O sea, que el tigre es un genio ahora mismo. Bueno, mi respeto. Aquella mata de moringa que usted vio allá abajo, fíjense también el tamaño que llega a tener. Lo que pasa es que naturalmente allá adelante ellos lo van cortando, pero fíjense cómo sube. Bueno, bueno, amigos míos, no se crean que la actividad terminaba ahí. Ahora viene una parte también interesante que es el tema de la degustación. Por eso tengo yo a las mujeres ahí que ya están preparadas para entrarle al queso de cabra, obviamente. Ahí está ahí en vivo, a ver qué es lo que es. Está aquí, miren. Ahí está. Qué criminal. Déle, boludo, déle, boludo. La degustación de nuestro producto. Déle, boludo. Antes de, vamos a probar esto en vivo, a ver. Sí, porque viene especiado. Ok. Otro punto interesante que ustedes deben saberlo, no solo es la degustación, sino que también, fíjense la presentación de cómo es que se vende el producto terminado. Aquí veo yo dulce de leche de cabra y queso artesanal de cabra. En ese momento esos son nuestros productos que están a la venta. Eso está a 375 y el dulce de leche 450. Anótenme unos cuantos de esos que yo los voy a llevar para que lo degustemos con la familia también, que el viejo mío le encanta ese tema de los quesos. Aquí nuestro amigo Daniel nos ha hecho un favor grandísimo, que nos sacó este queso que viene siendo un queso madurado. Es un queso que tiene más de 90 días en la cámara de maduración. Entonces, vamos a dar una probadita para yo entender un poquito entonces el concepto. Vamos a ver. O sea, que este vendría siendo el queso que mi papá se comería bebiéndose un trago de vino, una copa de vino. El otro, digamos, es como más dulzón, más suave, tiene especies. Y este naturalmente ya es un queso más curado. Usted lo podría acompañar perfectamente de una buena copa de vino. Buen provecho y con eso continuamos nuestro recorrido por aquí, por Asua y ya la cosa arrancó buena. Prepárense que ahora viene un sitio de playa que ustedes se van a volver locos. Continúa la aventura esta vez por una playa que se conoce como Playa Monterrío aquí en Asua y lo que ustedes están viendo a mis espaldas es la embarcación que vamos a tomar para ir a visitar dos de las playas más especiales de la zona sur del país y que increíblemente pocos dominicanos la conocen. ¿Cómo es el nombre suyo, Magento? Solito. Solito. Mamá nada más dijo que iba a tener solo pero tuvo siete más. El flu... Ah, pues no se quedó solo, ¿no? ¿Y este es el ayudante suyo? No. ¿De lo bueno también? ¿Qué tiempo tenemos hasta allá solito hasta playa el barco, por ejemplo? Ahora mismo. Sí. Dos minutos, tres minutos. ¿Tres minutos? Está buena la mano, digamos. Claro que está buena. Ah, no, pues vámonos con Dios entonces que estamos reales. Y no solamente estoy con los comandantes por aquí sino que tengo a Maverin que fue la que nos consiguió los chicharrones también y parte de la comida. Encantado, Willen, de estar en tu programa. Espero que tus amigos también nos visiten por aquí y puedan disfrutar de la rica gastronomía y destinos que tiene Asua. ¿Y qué edad tiene usted solito? 72. ¿72? Y mira qué vieja bebé ese hombre. ¿Y qué usted come normalmente? Urgado. 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 A mantenerme todavía. Algo importante que también los muchachos aunque esto no es un servicio digamos que está muy desarrollado pero sí se va a desarrollar. Ya los muchachos están con su chaleco salvavidas o sea que aquí todo está por el libro. Y así inicia el recorrido en bote por esas playas ocultas y vírgenes de Asua. No solamente el paisaje es exótico sino que también hasta los peces nos dieron la bienvenida brincando alrededor de la embarcación. Todo lo que vemos alrededor es exótico el agua totalmente cristalina y así es como nos da la bienvenida la primera playa que es la playa de El Barco. Y esta es la primera parada del día la mítica y emblemática playa El Barco un lugar muy poco explorado de aquí de Asua un lugar que yo entiendo que tiene mucho potencial. Claro en esta ocasión voy a dar una crítica constructiva por ejemplo si ustedes se fijan miren yo he venido aquí desde el año 2015 2016 si hay un tema y eso escójanlo como crítica constructiva ustedes saben que yo nunca suelo hablar mal de los lugares porque fíjense que paraíso miren el color del agua pero lo interesante sería que esto quizás no tuviese plástico o sea se nota que eso es plástico que lo ha arrastrado a la marea pero qué chulo sería que esto estuviera completamente limpio tómalo como crítica constructiva vuelvo y lo digo esto es un paraíso y un orgullo para la provincia de Asua tenemos sesión de fotos ahora mismo aquí de las mujeres Brenda Solmi que llegó de Argentina después de seis meses sin ver el sol y la playa dame rápido blanca blanca feliz feliz de la temperatura del agua de lo cristalino que está del espectáculo de los peces así que como dice Julián Ramos lo que amerita ahora es un chapuzón super linda yo no sabía que Asua escondía este potencial yo no conocía esto como no me habías mostrado esto cuéntame cuéntame pero ya me trajiste y de verdad que está muy bonita muy bonita estoy de acuerdo amigos míos no queda otra que ponérselo lente quitarse la camisa y para el agua porque ya la cosa se está poniendo buena y entonces miren para que más o menos se entienda miren como que el nivel que estamos hoy miren este salpicón de marisco como lo pusieron en la piña que chulería en esta playa entonces usted agarra un pedazo de camarón aquí miren ha sido a este canal sabe que donde quiera que uno se mueva a comer no puede faltar un aguacate que tú dices Alejandra totalmente eso pega con todo con todo y en plena playa boluda con nosotros con aguacate míralo ahí y William y mira Alejandra no hay aguacate de una dejen ahí en los comentarios si usted es partidario de que usted haría lo mismo que yo vení a esta playa a comer pero que no podía faltar este pedazo de aguacate sí señor parte de esto que ustedes están viendo básicamente un servicio que estamos empezando a ofrecer es decir si usted quiere vivir esta experiencia con su familia con su grupo de amigos con su pareja nosotros sin ningún problema podemos organizarle voy a estar dejando ahí el enlace de whatsapp por si usted quiere contactarnos ahí lo tiene señores que más puede pedir ya lo sabe esa que está ahí es la protagonista de ese salpicón de marico el día de hoy como que se llama tu restaurante querida Palais restaurante en Aswa los esperamos ya tú sabes de la buena de aquí de Aswa sí señor ustedes saben que en este tipo de lugares cuando uno lo encuentra así solitario uno se pone como filósofo ustedes saben que siempre el mensaje es el mismo y es que si usted viene y usted trae comida trae su bebida a sí mismo se la lleve de regreso entiendo que eso es responsabilidad de nosotros que venimos a visitar estos paraísos que como ustedes ven son vírgenes pero nosotros somos los protagonistas de que esto se mantenga intacto y que se mantenga bonito vamos a cuidar nuestro país vamos a respetarlo la verdad es que es una joya del lugar que sin duda merece la pena venir a visitar el lambí trae un diamante se hacen collares ricos millonarios esos collares son los más caros que hay y las piedras que le ponen a los anillos son las más caras del mundo y viene del lambí usted dice en el lambí pero que no siempre se encuentra es una suerte usted la ha encontrado como 6 la última que yo vendí la vendí en 70 mil 170 mil que y es como una perlita que viene dentro del lambí y de que color en la carne rosadita lo que explica el señor solito se trata de las perlas que producen los caracoles en este caso el lambí y ciertamente todo aquel que tiene la dicha de encontrar alguna perla preciosa de estas puede venderla en una cantidad sumamente elevada ya que es uno de los productos más cotizados a nivel internacional en todo el tema de joyería mucha sabiduría de parte del hermano solito usted se acuerda como hoy cuando murió Trujillo en el sesengue si no estaba con el cintillo negro luto con papá Trujillo que uno decía para usted no es Trujillita nunca en la vida Cristóbal Colón descubrió a América en el 1492 llegó al parto de Palo de Moguel y le pusieron San Salvador ya no te voy a decir más correctamente era una islita pequeña y toda tierra Diego de Triano Rodrigo de Triano ya lo sabe así mismo usted fue a la escuela y todo entonces claro maestro oh no oye que me devolvían si no tenía el cintillo Trujillo si no tenía el cintillo Trujillo es verdad toda una institución aquí con solito hay gente ¿cuántos hijos tuvo? ocho muchachos casi nada con tres mujeres con tres diferentes ah pues usted no ha sido fácil entonces solito coño usted ha sido caliente ay mi madre cualquier cosa también me escriben a mí que yo lo contacto con ese señor para que conozcan esto por aquí claro que sí amigos si te está siendo útil la recomendación no te olvides por favor apoyarnos suscribiéndote al canal dándole like activando la campanita y compartiéndolo con todo amante del turismo interno de nuestro país y con ese mismo ánimo de haber disfrutado de esta playa tan hermosa conocida como playa el barco nos dirigimos hacia la playa vecina conocida como playa blanca pues fíjense que ya esta es playa blanca míralo aquí ya nosotros llegando aquí en el botecito otra chulería y otro emblema de aquí de Aso así luce entonces señores la playa de playa blanca esta playa les voy a contar un poquito la historia cada vez que yo vengo a esta playa la veo de manera distinta hoy día por ejemplo se puede ver un poquito de alga en la orilla pero eso no quita para nada la belleza y el atractivo que tiene pero ciertamente hay un tema con los residuos que si hay que prestarle un poquito de atención yo recuerdo que aquí se han hecho muchas actividades de limpieza pero ciertamente hay un tema con el plástico sobre todo que yo sé que muchas veces la marea lo atrae pero aquí mi crítica constructiva nuevamente digo posiblemente lo que haga falta es tenerle un salario a algún guardabosque para que mantenga esto limpio pero es una persona que se le pague obviamente para que vele por la belleza y el cuidado de este lugar quienes venimos a visitar esta playa también tenemos la responsabilidad de dejarla igual lo mejor que como la encontramos pero mírenla ahí más o menos para que les dé una idea hermosura total también cristalina a pesar de que hoy tiene ese poquito de alga por eso es muy pasajero eso también se va de repente y ya con este último baño relajarnos por aquí tomarnos el último trago pues yo creo que con eso podemos ir ya despidiéndonos de el día de hoy la verdad que esto ha sido un éxito estoy encantado con esta provincia todo esto que usted está viendo aquí nosotros podemos organizárselo ya sea de un circuito de un solo día como circuitos de varios días incluyendo la zona de Bahía de las Águilas el remate es perfecto entonces como es querido explícame dónde fue que me trajiste te traje a Capri Rico los helados más ricos que tiene ASO así que vas a ver el espectador a la variedad que tenemos aquí como el Capri Rico veo por ahí helado de uva de fresa chinola oreo dulce de leche pay de limón piña colada coco batata yo quiero piña colada perdón no piña sinola ¿qué le pediste a este? pay de limón piña colada piña colada yo creo que ya con estos heladitos de Capri Rico ya nos bañamos en la playa le dimos de comida a los chivos comimos una buena comida en el restaurante Palais de nuestra amiga Maverine o sea que yo creo que no podemos pedir más nada así que ya usted sabe recomendaciones cuando usted venga a esta zona de Aswa así que buen provecho y hablamos en breve en breve chau y y y y y y